Me habían dicho que Oropreto es un lugar de minas, de minerales. Me habían descrito la gente y el paisaje de montaña. Y me habían dicho que aquí hay mucha energía. Y como yo vengo de un país de montaña, sé lo que eso significa. Esas tierras minerales, donde todo surge desde el fondo de la tierra y se ha estado creando por siglos y siglos, lentamente, las piedras también tienen vida, pero se demoran mucho en vivirla. Se demoran mucho en morir. Y me parece que eso tiene un contraste hermoso con Bahía y con el Amazonas. Es como el otro lado de la moneda. Y pensar que es el mismo país me atrae, me atrae mucho el contraste. Gracias por ver el video.